Del cemento de la tierra, de la hierba, me nutro de la gente, el aire para mi es un tesoro Lo que un día siempre en vereda, hoy me da fruto, humildad y puro rap sin decoro Del cemento de la tierra, de la hierba, me nutro de la gente, el aire para mi es un tesoro Lo que un día siempre en vereda, hoy me da fruto, humildad y puro rap sin decoro Cual sonámbulo, deámbulo, en calle con esos oscuros, esquinas, ángulos Trudos, cachivaches, rudos, humo, kilómetros, helados, uno, uno Evado el pasaje en viaje, ritmo, siumo Consumo y me uno a la dosis diaria, metamorfosis necesaria Condiciones precarias, convicciones de rabia y amor Escuela sabia, urbe, escenario clásico Mientras me clasifico como un humano básico Es mi alma la que se funde al pavimento No te miento, mi objetivo es que retumbe Y no, yo no espero menos, no espero menos Este romance me da el chance pa' que no nos callemos Y no, 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 yo no espero más Porque en esta interfaz de todo yo soy capaz Del cemento, de la tierra, de la hierba, me nutro de la gente El aire para mí es un tesoro Lo que un día sembra en vereda hoy me da bruto Humildad y puro rap sin decoro Del cemento, de la tierra, de la hierba, me nutro de la gente El aire para mí es un tesoro Lo que un día sembra en vereda hoy me da bruto Humildad y puro rap sin decoro Y así pa' que te voy a mentir Si lo que vengo a decir es lo que me tocó vivir Lo que lo bloque, vieron mi desarrollo, mi enfoque Coloque a lo que soy de crío Yo un poblador por excelencia Amante del rap, desde que tiene conciencia Si con frecuencia recorro las calles que me han dado la experiencia Y este olor a cuneta no se me quita, grita, invita A lo más pulento y a la más bonita cita Chuta, también a la yuta Podría ser perfecto pero igual se disfruta Del cemento, de la tierra, de la hierba, me nutro de la gente El aire para mí es un tesoro Lo que un día sembra en vereda hoy me da bruto Humildad y puro rap sin decoro Sin decoro de choro Saludos pa' todos los cabros La invitación está abierta Esto es un poquito de hip hop Rap humilde, rap sencillo Rap de población hermano Saludos pa' todos los cabros